Hola, aquí estamos en otra edición de ¿Por qué no? Hoy con un invitado de lujo, con quien tenía muchísimas ganas de hablar y que nos regaló su tiempo esta noche para poder conversar con un montón de cosas. Le damos la bienvenida a Solano Benítez, un gran arquitecto, no necesita mucha presentación. También mi tío, para los que no saben, querido tío. Así que de repente lo voy a decir Solano, de repente lo voy a decir tío. Pero bueno, es lo que hay. Buenas noches tío, ¿cómo estás? Qué gustazo estar acá. Es un privilegio realmente poder sentarnos, descubrir que estás con programa y todo. Así que yo, con toda la alegría, a conversar. A ver, ¿qué es? Me alegro mucho. Programa todavía no le podemos llamar. Es una serie de charlas que veremos en qué terminan. Pero bueno, la idea es generar alguna conversación interesante. Con gente con la que yo tengo ganas de hablar. Entre ellos, por supuesto, y contigo. Gracias, Carlos. Y bueno, pasarnos un poquitito por la vida, por varios temas. Y podríamos empezar por el principio, ¿verdad? Por donde empiezan todas las historias. ¿Vos sos del 60 y...? Tres. Tres. Así en el 63. ¿Qué es mediar la cabeza? 63, niñez en los 60, 70, adolescencia, fines de los 70, 80. Claro. ¿Cómo era la vida en ese momento en Asunción, desde que tomaste conciencia de la vida? Yo, me gustan mucho este tipo de preguntas y es súper interesante siempre abordar la cuestión de las especificidades, las diferencias entre una cosa y otra, ¿verdad? Pero también últimamente descubrí que conocer es dar cuenta de las diferencias y comprender es construir las semejanzas. Yo supongo que nosotros podemos hacer la apología a nuestra especialidad, ¿verdad? En el sentido de que tuvimos una niñez mágica en un lugar encantado o no, o terrible, etcétera, que haga que de alguna manera quedamos escindidos de una historia porque eso hace una condición particular. Pero lo más interesante es que si ahora viniese, que la providencia no quiera, habrá una bomba y nos morimos todos acá, ¿verdad? Y dentro de 30 años viene un arqueólogo y va a encontrar un fémur y va a decir, ah, este era el fémur del director y este es el de la ayuda de cámara y este es el diseñador, mira, acá se ve y este era el del arquitecto. Lógicamente no va a haber ninguna diferencia. Evidentemente los seres humanos somos maravillosamente similares. Ahora sí hay condiciones, todos tenemos infancia, todos pasamos niñez, todos llegamos a adolescencia, todos estamos en ciertos lugares. Pero sí hay una condición que marca gravitantemente la diferencia. Referido a quiénes somos, a qué terminamos haciendo, entendiendo nuestro pasado como inicio de todo este proceso. Tal vez la frase que a mí más me resulta reveladora sea precisamente la que dice que yo nunca tuve miedo porque mi mamá siempre me quiso. Yo nunca tuve miedo porque mi mamá siempre me quiso. Significa que ante el amor incondicional de mi madre, el amor incondicional de mi madre me permitió fallar tantas veces en tantas cosas hasta lograr pararme, hablar, comer sin empastelarme, aprender los primeros palotes, hacer las multiplicaciones, encontrarme con los amigos, salir del contexto material. El amor incondicional de mi madre, el amor incondicional de mi madre me permitía sentir eso, me permitía salir a explorar el mundo sabiendo que yo lo mismo tenía un lugar seguro al cual me permitía fallar tantas veces como sea necesario para poder ser quienes finalmente anhelamos ser. En ese contexto, tal vez todo el mundo piense que la condición amorosa finalmente tiene su opuesto, que lo opuesto al amor es el odio. Y lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es el miedo. Porque el miedo hace que uno se cierre sobre uno mismo. El miedo hace que uno no sea capaz de decir lo que tiene que decir en el momento en que tiene que decir. Porque podrían pensar esto, podría ser tal o otra cosa, podría... En cambio, si nunca tuve miedo, porque mi mamá siempre me quiso, en ese momento se me abrió el mundo. Ese momento que puede ser exactamente igual para todos, marca una diferencia que es brutal. Aquellos que no fueron suficientemente queridos, aquellos que no sintieron esa potencia del amor, no van a estar en condiciones de arriesgar nada porque van a estar abrigando miedos. Miedos de no ir tan lejos, de no ir tan rápido, de no ser diferente, de no salir de la norma, de que todo se tenga que constreñir a determinadas maneras de hacer, etc. Yo creo que niñez en los 60, 70, me acuerdo cuando llegamos acá, porque por avatares del destino vivimos un tiempo, mi padre ejercía, estaba trabajando en el cuerpo diplomático, etc. Y llegamos a Paraguay, vivíamos en Lima, Perú. Entonces, cuando llegamos a Paraguay, alrededor del, yo tenía 5 años, 64, 5 años, llegamos acá y era una tierra donde llovía, caía agua del cielo. O sea, de vivir en Lima, donde jamás pasaba nada que no sea una bruma, a que caiga agua del cielo y que haya unas cosas así que saltaban. Eran unos sapos de este tamaño y ríos en las calles y raudales, etc., etc., que hacían que nosotros nos enfrentemos a un universo radicalmente diferente. Pero el amor incondicional de mi madre permitió que eso se convierta en mi casa, permitió que todas esas diferencias yo las pueda ir manejando sin la presión de, mira que si haces eso, yo no te voy a querer más. O mejor todavía, nosotros somos una especie de, somos muy famosos por ser expertos en hacer todo lo que no sabemos hacer. Se supone que somos investigadores, ¿verdad? Por lo tanto, hacemos lo que no sabemos hacer. Si hacemos lo que no sabemos hacer, la probabilidad del error no es que es una probabilidad, es la certeza cotidiana, ¿verdad? Imagínate qué mal podría resultar tu vida, qué miserable podría resultar tu vida si no tuvieses la alegría de un amanecer nuevo, la oportunidad de una nueva esperanza, la oportunidad de un nuevo tiempo, la oportunidad... ¿Qué tan diferente era la niñez de un paraguayo acá, de un neoyorquino o de un iraquí? Por supuesto, son contextos que son radicalmente diferentes, pero la principal construcción es la de la semejanza, porque en la semejanza está el entendimiento, y en el entendimiento está la posibilidad de instrumentalizar todo esto. Y ahora entonces somos del mismo tiempo, es casi una alefa, ¿verdad? Estamos del mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo mundo. Me quedé con una cosa que decías al principio de la charla, que es la importancia del fallar, la importancia del error, la importancia de ese aprendizaje. ¿Qué tan importante fue en tu carrera poder fallar? Y te digo por qué te pregunto. Porque yo, la primera vez que tuve conciencia de la arquitectura, fue respuesta a tu trabajo de verdad. O sea, siempre que de chico decías, bueno, una casa es una casa, un edificio es un edificio, es un elemento físico que cumple una función con el que yo interactúo y no era mucho más que eso. Y aparte también creo que en esa época todos los lugares a los que uno iba tenían cierta simplicitud, entonces es como que nada te llamaba la atención como para hacer una pregunta. Hasta que recuerdo haber ido a una obra tuya, yo habré tenido, no me acuerdo qué edad habré tenido, ponerle siete, seis, siete años, y vi algo diferente, que me llamó mucho la atención y pregunté qué era eso. Y me explicaron qué era la arquitectura. Bueno, sí, supongo que es más fácil hablar que la arquitectura existe. Lo que no sé si existen necesariamente, o sea, es más fácil decir esto es arquitectura que este es un arquitecto, porque arquitecto debería ser aquel que logra hacer arquitectura todo el tiempo. Y yo supongo que nosotros lo que hacemos como definición general de nuestro trabajo es velar por la habitabilidad de los seres en cuanto a humanos. La habitabilidad es un tema que podemos analizar a lo largo de la historia y quiénes somos y cómo podemos hacer, ¿verdad? Pero de los seres en cuanto a humanos, es decir, en cuanto decidimos que nosotros venimos juntos. Me gusta pensar que la arquitectura es la primera ocasión donde se vuelve piedra un discurso, donde la palabra, que no la lleva el viento, sino que está escrita con ladrillos, con piedras, con tejas, etc., etc., afirma determinadas cosas. Lo primero, entonces, es que el mínimo humano es dos. Somos seres imaginarios. Los seres, los animales se relacionan por simpatía, se festejan. Yo simpatizo con Olimpia, con Cerro, o con General General, que es mi club, ¿verdad? Me son antipáticos los de Cerro, la Olimpia, porque yo soy de General General General, que es mi club, ¿verdad? Podría ponerme en el lugar, o sea, podría tener empatía, podría ponerme en el lugar de un cerrista, de un olimpista, y qué sé yo, pero la humanidad es un acto imaginario que significa no ponerme en el lugar del otro, sino entender que soy el otro. Entonces, necesito estar bien cuidándome. Es decir, necesito hacer, movilizar la materia, los ladrillos, la piedra, el cemento, la arena, etc., etc., para cuidarnos. Que no es solamente satisfacer tus necesidades, tus deseos, sino que al mismo tiempo, al hacer eso, constituyamos una casa común, que es la ciudad, que es el mundo, etc. Entonces, esa conciencia es definitoria de lo que es arquitectura. No necesariamente toda construcción es arquitectura. La arquitectura tiene que poder trascender la materia. Finalmente, un ladrillo es tonto. Vuelve agarrar al ladrillo y le dice, quédate acá al ladrillo y le soltaste, cae, no piensa al ladrillo. Pero es la acción humana la que puede convertir la materia en un monumento, en una obra tal que pueda proteger, cuidar la vida. Y ahí inicia la arquitectura. Tal vez la frase más fácil sea, arquitectura es poner dos ladrillos juntos. Arquitectura es cómo poner dos ladrillos juntos. La arquitectura no empieza en los ladrillos que se ponen, en el cuidado, en el carefully, fuleado, digamos nosotros, de cuidado. O sea, con el máximo de cuidado. Cuando ponen los ladrillos, con un máximo de cuidado para poder establecer este vínculo, para poder construir este puente. Nosotros decimos que los arquitectos, o los seres humanos en general, me gusta pensar porque te puedo recordar a vos corriendo por los pastizales, con mis hijos, persiguiendo gallinas, o simplemente estar hasta el cuello en un pajonal, etc. Nosotros no vemos la realidad. Nosotros, así como este entenderme en el otro es un acto imaginario, yo veo la materia e imagino una cosa. Yo veo una florcita en el medio del campo y hago así y se convierte en una hebra. Esa hebra es un pelo. Es como si fuese un cabello. Y muchos cabellos protegen y cuidan. Entonces, con esa florcita, con el algodón, yo puedo hacer, puedo destinar esa flor para cubrirme. Y para cubrirme, hago un tejido y hago un tejado. Por eso las palabras son tan comunes. Que es básicamente un tejido. Por eso las palabras son comunes. Por eso cuando yo pongo ladrillos, pongo hilada por hilada. Otro recuerdo que yo tengo súper fresco de infancia, de ir a tu oficina que estaba ahí en el barrio por donde corríamos todo y entrar de repente en bicicleta y ver cómo preparaban esas hiladas de ladrillo de las que después se convertían en muros, en techo, en sí, en arquitectura. Y una vez recuerdo que me habías explicado que el ladrillo era lo que me dijiste ahora, que era lo más tonto que hay, pero que dos ladrillos, tres ladrillos, cuatro ladrillos, puestos de cierta manera, dejan de ser tontos y toman otro significado. Y voy a esto porque de recordar ese estilo de trabajo que es tan tuyo, tío, y que es tan particular y tan... Sobre todo, yo recuerdo que yo la primera vez que lo vi me fue muy sorprendente porque fue algo que nunca había visto. Entonces yo creo que uno cuando está enfrente a algo que le es visualmente nuevo como que le explota la cabeza y decís ¿Cómo no se pensó esto antes? Y diciéndote eso, yo sé cómo vos pensás al respecto y sé que para vos de repente tu técnica es un legado. ¿Qué sentís cuando todo ese trabajo que yo descubrí de niño de repente tiene un impacto a nivel mundial, a nivel de que vas a un lugar y ves ese tipo de construcción que vos sabés de dónde vino? Me pasa a mí. ¿Qué te pasa a vos cuando ves eso? Te voy a contestar elípticamente para que siempre sea más interesante el relato. Yo, mi abuelo era militar. Le puso a mi padre, Francisco Solano, evidentemente, por el mariscal y tal. Mi abuelo era un héroe, tiene todas las cruces del Chaco. En la familia apareció la tradición de que el primer hijo llevaba el nombre de los abuelos y el segundo llevaba el nombre del padre. Entonces, mi hermano tiene el nombre de mi abuelo y yo llevo el nombre de mi padre, Francisco Solano. Cuando me toca ser padre, yo tenemos que decidir qué nombre le ponemos. Y lógicamente era, se va a llamar Solano, Francisco Solano. Y yo, ¿para qué? ¿Cómo? No, no se me ocurría. Francisco era fácil, venía de Franco, de San Francisco, etcétera. Pero Solano, en los viejos diccionarios yo encontraba que la Solana era donde pegaba el sol. Pero el Solano, hasta que en un viejo diccionario encontré que el Solano es el viento que acompaña al amanecer, es el viento que trae todo lo nuevo. Ese iba a ser mi hijo. Ese iba a ser mi hijo. Mi hijo iba a poder traer todo lo nuevo. Mi hijo iba a ser augural. Mi hijo podía traer la promesa renovada de un amanecer siempre. Y se produce una condición que es para mí fabulosa. Si a mí me preguntan cuál es la condición y el momento mágico para mí del día. El momento mágico del día para mí es el amanecer. Porque el amanecer está todo renovado, está todo transformado, está todo cambiado, pero es pacífico. Empieza a aparecer de a poco. Empieza la gente a darse cuenta y a entender que el mundo cambió siendo el mismo, pero ahora es diferente. El amanecer trae esa alegría de lo renovado, trae todo eso nuevo y empieza a aparecer. Es como una mañana de Navidad donde trabajaron los padres toda la noche para dejar cosas que al ir limpiándose los ojos la gente va a empezar a disfrutar y van a empezar a descubrir ese universo nuevo. Siento ese privilegio. Bueno, el privilegio la verdad siento yo que me haya dado este regalo de Navidad anticipada de tenerte acá charlando conmigo. Te agradezco mucho que hayas venido. Me quedaría hablando contigo horas, horas quedaron muchos temas pendientes, pero bueno, seguramente para alguna próxima charla. Claro, por supuesto. Un gustazo, Carlos. Te agradezco un montón, tío. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.